Bueno, Aníbal, finalmente fue sorpresa para muchos lo que sucedió ayer en el balotaje donde las encuestadoras decían que había una diferencia entre 10 y 15 puntos y finalmente fue una diferencia de 3 unidades nada más. Sí, la realidad es que primero esa definición por parte de las encuestadoras que estaban marcando algo que parecía ser no cierto. Y lo segundo que parece ser que dos cosas, una que los votantes de algunos de ellos seguramente estaban en los aviones de líneas argentinas agraviando al gobierno y no estaban en el lugar que tenían que estar para acompañarlos, y el otro es la visión de que el PRO puede haberse quedado o puede haber puesto al jefe de la ciudad autónoma para los próximos tiempos pero perdió la elección, dice llenamente, con lo cual no hay una sola provincia ni ciudad autónoma en la cual puedan decir que son una fuerza que gobiernan, con qué va a competir en la candidatura, Presidente. Con lo cual es un tema más que gráfico de la respuesta, uno mira, Rodríguez Larreta ganó en la 1, en la 2, en la 4, en la 2, en la 3 y en la 14, 6 de las comunas de las 15, 9 ganó Lustó, con lo cual un tema para llamar la atención, me parece que eso que se pensaba que era el dominio inexpugnable por parte del PRO y no existe más y que esa discusión sobre alguien que si bien participa del mismo espacio, no es el puro, digamos, el elegido por el jefe de la ciudad autónoma, lo muestra entonces como una defección, una situación incómoda para alguien que quiere competir por la presidencia de la Nación. Después tengo la cacha de la presidencia de Mauricio Macri. ¿Les sorprendió el cambio de discurso de Mauricio Macri diciendo que no va a privatizar ni Aerolíneas ni YPF y que va a continuar la Asignación Universal por Hijo? Sí, también dijo que en línea general se había comprendido que el gobierno había hecho muchas cosas buenas. La verdad que es una demostración acabada de rendición con las manos en la nuca del neoliberalismo, del conservadurismo que representa y una muestra de oportunismo químicamente pura, digamos, no hay ninguna otra cosa que explicar. Nadie sensato puede creer que Macri pueda intentar hacer lo que hizo Aprile, digamos, por lo menos se había tomado un trabajo en el tiempo, acá se dio vuelta como una media en un segundo, es una cosa que no se ve bien ni para los que quiere conquistar ni para los que tenía conquistado. ¿Se debilitó Macri justamente después de este balotage? ¿Se debilitó Macri después de este balotage? Y no ganó nada, no ganó en el Chaco, no ganó en La Rioja, no ganó en Salta, no ganó en Santa Fe, no ganó en ningún lado, sí, en Córdoba tampoco, no compitió en Mendoza porque ganaron los radicales y los conservadores, los gansos, no ganó nada, no ganó absolutamente nada. ¿Usted cree que Mauricio Macri no va a poder romper con lo que el kirchnerismo llama el partido vecinal del PRO? Es que es un partido vecinal, un partido local y en su condición de partido local ganar la elección por 3 puntos porque solamente tendría que cambiar, 3.28 creo que es exactamente lo que había visto hasta la mañana, con lo cual estamos hablando de unos 63, 64 dado vueltas para cambiar la forma, me parece que es una situación incomodísima para alguien que pretendía ser nada menos que el representante de la oposición en el país. No sé cómo están las cosas, el Frente para Victoria gana en primera vuelta. Lo que pasó ayer, el resultado, es un termómetro de lo que va a ser la selección. No, no lo sé, pero la gráfica es muy clara, no pueden ganar en ningún distrito, es un techo que está clavado en eso y que no puede salir, ese techo del 30% en Santa Fe fue la más gráfica de todas, que es la que más posibilidades les otorgó y en este que era el caballo del comisario, se mancó el caballo del comisario. ¿Se fortaleció el Frente para la Victoria después? Es que no tiene que plantear otra cosa que sea su propia política porque nosotros no nos disfrazamos o no nos trasvestimos en términos políticos para decir cosas que no pertenecen a nuestra manera de pensar. Nosotros después de 12 años largos, seguimos entrando a la casa de gobierno con las convicciones que Néstor Blandía ante la sociedad argentina el 25 de mayo del 2003, seguimos entrando con nuestras convicciones, a veces equivocados o no, o a veces que no generando el aprecio por parte de una parte del electorado, nosotros seguimos entrando a la casa... La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entra a la casa de gobierno con sus convicciones intactas, no ha dejado nunca nada en pos de un teórico resultado electoral, nunca. ¿Por qué Macri, la destinación universal por hijo, desea convertirla en ley cuando en realidad en la Cámara de Diputados ya se acaba de aprobar una ley de hecho de aumento igual que para los jubilados? Bueno, pero Macri esas cosas debe que no las debe saber, no lee los diarios, no sé si una cosa por el estilo debe estar pasando porque dijo ayer que quería que fuera ley, así que no debe saber lo que sabe. ¿Qué me decía usted? ¿Por qué reconoce los logros? ¿Por qué reconoce Macri en la conferencia de prensa los logros sociales y algunos logros económicos al gobierno como por ejemplo esta extensión de las líneas? Porque cuando usted se equivoca de bajada de la autopista lo que trata de hacer es retomarla y retomarla de la mejor manera, él le pifió bastante lejos y lo que ha querido hacer me parece que es algo que muestra eso que yo le decía, la rendición del conservadurismo, del neoliberalismo y una muestra de oportunismo químicamente pura, vergonzante las dos cosas. ¿Se quedó claro que los que votaron a Recalde en las generales finalmente terminaron votando? No, no lo sé, nunca subestimulo el electorado, digo. La posición de Recalde que yo aprecié muchísimo, hubiese acompañado cualquier posición que hubiese asumido, pero esta es la que me sostenía a mí. Yo estoy convencido que uno no tiene nada que ver con ninguna de las dos, por qué las va a acompañar, también estoy convencido que la gente o esa parte de la sociedad autónoma de Buenos Aires no lo quería a Horacio y por esa razón eligió por el otro camino, esto representa a Macri, y esto representa específicamente a quien tiene esa visión o forma de actuar, en lo cual todo el mundo mira para el costado y nadie quiere decir las cosas como son, la realidad es que no quieren votarlo a todo lo que representa a Macri, el 50% en contra tiene quien dice que quiere ser candidato a presidente. Ministro, ¿usted cree que el Frente para la Victoria va a un triunfo justamente en la primera ronda? Yo lo siento así, pero independientemente del resultado de ayer, lo veníamos diciendo hace varios días porque concita la atención del electorado con sus valores como tiene que ser, no se trasviste, vuelvo a insistir, para tratar de exhibir una propuesta política que no lo representa. Hemos escuchado cosas como la privatización, volver a las AFJP, privatizar a las líneas argentinas, los trenes, seguramente hubiese tenido de CEO de YPF, Aranguren que es un hombre de Shell y que forma parte de su fuerza política, todas esas cosas, las asignaciones de sal por hijo, dudo que hubiese existido, las paritarias, todo lo que significa el beneficio y un derecho conquistado por el trabajador, seguramente entraba en riesgo en carrera descendente como para desaparecer a corto plazo. Bueno, que él diga todo lo que está diciendo, que no le creo nada por supuesto, porque sale de la desesperación de alejarse cada vez más la posibilidad de competir, muestra que una prueba de hipocresía, una prueba de que perdió las elecciones, le dice llanamente, perdió las elecciones aunque va a poner a un hombre de sus filas al frente de la ciudad autónoma, perdió las elecciones, perdió 9 de 15 comunas, 6 ganó Rodríguez Arleta, 9 ganó Lustó, es muy gráfico. Sobre los encuestadores, qué me puede decir Aníbal. Nada, hacen su trabajo, yo no valoro eso, no hablo positivo ni negativo, me parece que cada uno deberá revisar quiénes son los que dicen la verdad o los que estuvieron más cerca de decir la verdad. ¿El frente para la Victoria es el único que tiene un discurso lineal? No, lineal no puede ser, es como que me hablara de un producto enlatado, no se parece la sociedad a un producto enlatado, cada uno va generando cosas nuevas todos los días y eso lo hace dinámico, no es una foto, es más que una película que una foto, el frente para la Victoria va a estar interpretando esa posición política, hay cosas que a lo mejor hace 20, 30 años atrás, el peronismo que es el eje central de nuestra fuerza o las fuerzas que hoy forman parte del kirchnerismo, pensaban a lo mejor cosas mucho más alejadas de lo que significa hoy en ese pensamiento, si hoy en ese pensamiento estamos todos convencidos que la Presidenta de la Nación ha hecho una transformación superlativa en estos tiempos y confluimos todos en una posición de defensa de esos derechos, es porque entonces nos parecemos cada vez más, entonces lo que hay que seguir haciendo, lo que ha hecho Cristina es insistiendo en ver qué es lo que la sociedad que se está haciendo, interpretarlo y expresarlo en términos de políticas públicas. Ministro, a ser ministro de Legrán dijo que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su gobierno parece una dictadura. Me parece un espanto, otra vez volvemos a las declaraciones altisonantes, como sabe Dios para qué, pero al final yo leí un pedacito, decía que ella pagaba sus impuestos y por eso tenía que decir el hecho de lo que se le antojaba, entonces yo escribí en Twitter, no sé si lo han visto, que ella dice de la Presidenta que es una dictadora, pero parece ser que ella estaba cómoda con el exgeneral Videla y puse un videíto de esa época donde está un cantor que se llama Brizuela, no sé cómo se llama, Susana Jiménez, Lebrino, no sé quién otra persona más. Ginette Reynald, exacto. Y se ponen cómodos a hacer un ejercicio superlativo de la chupada de medias de Videla, entonces si eso era la forma que ella tenía de vivir y le gustaba, debería saber que hubo 30.000 detenidos desaparecidos, cuántos chicos robados por gente como ella que hacían vista gorda a la posición de los impresentables de siempre en términos de la usurpación del poder. Bueno, nos gustaría a nosotros entonces que en algún momento ha perdido los frenos inhibitorios, evidentemente. ¿Qué es la impunidad? La pérdida de los frenos inhibitorios, no sé si es por la edad o por qué razón ha perdido los frenos inhibitorios, cualquier cosa que le viene a boca, le dice y como por supuesto tiene una posición de uno de los tantos odiadores del gobierno, lo hace público, no veo otra cosa. ¿El PRO ganó con los votos de la izquierda? Digo, porque llamó a votar en blanco. Y la izquierda tuvo mucho que ver porque si llamara a votar en blanco era entregarle el resultado a Rodríguez Larreta, son esas convicciones marxistas, pero de Groucho Marx, ellos tienen sus principios, pero si no les gusta, tienen otros. Gracias. Gracias.